Hola, buenas tardes. Primera reacción de los sindicatos tras conocerse las acusaciones que les implican en el caso de los ERE. Desde el Partido Popular, Juan Ignacio Zoido ha pedido la comparecencia del presidente Griñán, al que Jerónimo... Y en Chipre, día decisivo para su futuro que pasa hoy por Bruselas. El presidente chipriota se reúne allí. Multitud de procesiones en España en el domingo de Ramos. Miles de ilicitanos se han salido. Y hay novedades en el caso de la muerte en Londres del magnate ruso Boris Berezovsky, aunque todavía se desconoce la causa de su muerte. Nuestra imagen del día está llena de paz y serenidad y es la última moda para quienes buscan salud natural. Pues hoy hemos conocido más detalles de la investigación del caso de los ERE. La jueza Ayala acusa al exdirector general de trabajo, Javier Guerrero, de haber recibido más de 300.000 euros de procedencia ilícita. La secretaria general del Partido Popular se ha referido hoy, sin nombrarlas, a las últimas protestas de la plataforma Stop Desahucios frente a los domicilios de algunos políticos de su partido. María Dolores de Cospedal ha rechazado la violencia física o verbal. Uno de los ministros que estará en ese eurogrupo es Luis de Guindos. Antes de ir a Bruselas ha asegurado en declaraciones a Europa Press que el caso de Chipre es único y que los ahorradores españoles pueden estar tranquilos. En este domingo de Ramos el Papa Francisco ha denunciado la corrupción, los crímenes y los conflictos económicos que golpean a los más débiles. Nos vamos en directo a Roma, Marisa. En París a estas horas están concentradas de nuevo decenas de miles de personas para protestar contra el matrimonio homosexual que el mes que viene continúa su trámite parlamentario en el Senado. David Picaz, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, John Kerry, ha viajado hoy sin previo aviso a Irak. Kerry, tras acompañar a Obama a Jordania, volvió ayer a Israel para seguir avanzando en su empeño de impulsar el proceso de paz en Oriente Próximo. En la República Centroafricana los rebeldes controlan la capital, Bangui, mientras el presidente François Bosise ha huido del país y se ha refugiado en la vecina República Democrática del Congo. Los españoles que viven en el país se encuentran bien. En Cataluña los Mossos de Escuadra realizan inspecciones sorpresa en locutorios y establecimientos de telefonía móvil donde los ladrones suelen revenderlos a menos de la mitad de precio. Y es que los teléfonos inteligentes se han convertido en productos muy codiciados. Como esta Semana Santa ha caído en marzo, el turismo de playa no es tanta competencia para el de la nieve como en otros años. Y además las condiciones de la nieve se ha... Bueno, y otra interesante propuesta para este fin de semana es la segunda edición de Debora es Burgos, un programa gastronómico que ofrece menús especiales en restaurantes y alojamientos en hoteles, conciertos y rutas culturales. Nos vamos, les dejamos con las imágenes del telediario. Volvemos, ya saben, a las nueve. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.